¡Suscríbete al canal! ¿Es la historia de Nueva Orleans? Sí. Es nuestro aniversario. Hace un año me quitaste lo que nunca, nunca podré reemplazar. Fue un accidente. Entre horas seré yo quien te quite algo a ti. ¡Moggy, sal de casa! No está muerta. Es un juego. El único modo de mantenerla con vida es hacer todo lo que te diga cuando te lo diga. Voy a encontrarte y te mataré. No fastidies, lo estoy deseando. En 15 minutos llamaré a un móvil que está en la planta 18 del hotel. Si llegas tarde, la bomba estallará. Quiero enseñarte algo. Si estás viendo esto, tienes 60 segundos antes de que el ascensor caiga en picazo. Solo podrá sobrevivir uno de los dos. No te muevas, te sacaré de ahí. ¡Vamos! ¡No me sueltes! ¡Aquí es el segundo! ¡Muere! No olvides la bomba, Dani. Tienes siete minutos para cruzar la ciudad. ¡Dani, cuidado! Tú decides quién vive y quién muere.